Ok, compañero, tú, me suena tu skin un montón, me suena un... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡A huevo perro, no te lo esperabas! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Hypixel, es que este servidor es lo mejor que hay en todo el planeta, ¿sabes? Bueno, en todo el planeta de Minecraft, ¿sabes? Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Antes de que empiece esta partida, quería decirles que yo sé que tú estás desayunando. Sí, tú, 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 tú estás desayunando, así que provecho, provecho con tu cerealito, con tu huevito. Es que una vez lo vi con un youtuber que dijo eso justamente cuando yo estaba desayunando y me quedé todo loco, ¿sabes? O sea, ¿cómo supo que estaba desayunando? Y pues sí, o sea, si pongo los videos en la mañana, pues lo más común es que estén desayunando mientras lo hagan, ¿sabes? O puede que no lo estés haciendo, pero simplemente estés alistándote, te estés poniendo los zapatos, te estés poniendo el uniforme, ¿sabes? Así que a lo mejor ahí soy mal... What the fuck? ¿Hay alguien que llegó aquí? ¡Madre! Mira, mira, compañero, me comentan por ahí que te vas a ir al carajo, ¿verdad? Tus cositas para mí, esto, y, 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 pues no le dieron nada, ¿eh? Tampoco es que tenga muchas cosas, porque ni siquiera una espada tenía, o sea, armadura. ¿En serio no le tocó nada a este pobre? A ver, pues no. Pues bueno, en los cofres de allá, en los cofres de allá. ¡No! No tengo, mierda. No, no, tengo el aim en la mierda, tengo... ¡Joder con su espada! ¡Hala! Con tres espadazos me mandó al carajo. Ok. Me mandó al, 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 al carajo, ¿sabes? Entonces, eh, otra cosa, es que, eh, ayer subí el video en Full HD, en 1080, eh, ¿cómo se dice? Píxeles por pulgada. Pero, eh, el punto aquí es que duraba un montón en renderizarse el jodido video, o sea, un montón. Normalmente yo duró máximo unos 20 minutos renderizando el video, y en este duró 50, o sea, una hora yo creo que duró. Y, ah, eso es demasiado, ¿sabes? Tampoco tengo tantísimo tiempo, porque no es que tenga, o sea, tengo que usar la computadora también, ¿sabes? No puedo, en serio no me va a tocar nada. Bueno, esto no, no me sirve pa... ¡Uf! Mira, vamos a rectear, 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 vamos a rectear. Toma, perro, ¿con quién te metiste, con quién te metiste, perro? Ahora tú, ahora tú, tengo fuerza, tengo fuerza, perros, tengo fuerza. Ay, bueno, bueno, no me salió, jeje. Ok, no, no me salió mi estrategia, ¿verdad? Yo creo que se notó más que, más que suficiente. Eh, el punto es que ya, o sea, como que no me dieron las ganas de, de seguir subiendo en Full HD. Aparte que, no noté una super diferencia, ¿eh? Tampoco es que fuera así como que, wow, increíble. Pero, eh, pues no, no, pues realmente no lo veo tan necesario, porque es Minecraft, ¿sabes? ¿Por qué no quieres ver en Full HD? Sería un poco, un poco raro, ¿no? Yo normalmente suelo ver los videos en 720, y pues, me parece bastante correcto, ¿sabes? Ahí llego, 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 llego. ¡Oh, sí llego! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uoh! ¡Toma! No, 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 no me salió. Espérate, espérate, espérate. No me jodas, en serio. Eso de terminar de ir al gimnasio y luego ponerte a jugar, tampoco es que sea una buena idea, ¿eh? No, no creo, porque estás todo aquí, todo, todo adolorido. Bueno, no tan adolorido, pero estás muy cansado, que hasta los brazos te cuesta mover, ¿sabes? A ver, te revientas, ahí está. Eh, hasta los brazos te cuesta jodidamente mover, entonces te queda así como que, no, no quiero jugar. Pero, o sea, obviamente sí quiero jugar, ¿sabes? Pero, pero es que está muy jodido jugar así. Si alguien, si alguien va al gimnasio... Uy, uy, espérate, espérate. Y, no, no, no. No. Espérate. Me persiguen, ¿no, verdad? Ok, esto aquí, aquí, esto aquí, 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 ok. Entonces, ahora tengo que abrir este cofre, me vienen por la espalda. Poder 5. Me vienen por la espalda. No tengo flechas. Y ahí había un montón de flechas, me cago en... Esta espada es mejor. Me vienen por la espalda, así que te reviento a ti. Y viene el otro. Viene, 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 viene. Ah, verdad, te vas corriendo porque sabes que tengo fuerza, ¿verdad? No tengo flechas, me cago en la concha de la lora. ¿Qué, tú qué? ¿Te quieres meter con cubo? Mira, 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 mira. Que no tengo flechas, cubo. Que no, hostia. Vamos a hacer así como que... Ay, me dolió un montón. Ahora ven a por mí. Ah, no, ven a por mí. No. Joder. ¿Y tú qué? ¿De dónde saliste? A ver, vamos a ir a por el del medio. Ah, Sumesha, ¿cómo es que tiene esas...? What the fuck? A ver, tú, 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 tú. What? ¿Cómo te diste esa vuelta tan hardcore? ¿Quién sabe? ¿Quién? Me cago en el del medio que tiene las alas todo chidas. A ver, yo quiero unas alas como las tuyas. ¿Cómo las que las tienes? Pero es que tiene full diamante, ¿sabes? Y tiene protección mil, yo creo. Entonces, entonces yo creo que yo no voy a ir a por él, ¿eh? Yo no voy a ir a por él. Yo zafo. Ya, ya, ya. Yo paso. A ver, tú. Es que no se cansa, ¿sabes? No, no. No se cansa. Mira, 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 mira. ¿Cuántos faltan? Cinco. Ok. Pues... Hijo de tu madre. Te voy a reventar. Vas a ver, vas a ver. No, es que van a hacer la rapiña. Van a hacer la judía rapiña. ¡No, me jodas en neta! O sea, es exactamente las 9.40 de la mañana. Y yo estoy pegando unos gritos que te cagas. Y está muy jodido. Por cierto, los videos ya no los estoy subiendo al día. O sea, este video lo van a ver para mí el día de mañana. Para que los tengan en la mañanita, ¿sabes? O sea, porque yo comúnmente veo los videos en la mañana. Entonces dije, ¿no? Y si subo los videos en la mañana estaría el más padre, ¿no? Nomás los dejo subiendo toda la noche y ya está. Y, 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 pues, ese es el plan. Porque, en la... O sea, si los subiera ahora mismo, los dejaría como a las 3 de la... ¡Oh, su mechito! ¿De dónde carajo saliste? Poción de regeneración, gracias. Dime que viene el otro. No me viene. Ok. A ver, a ver. Espérate, espérate. Esto aquí. Y esto aquí. Ok. Ok, compañero. Tú. Me suena tu skin un montón. Me suena un... ¡Uy! 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 ¡Me salvé! ¡Ah, huevo, perro! No te lo esperabas. Hasta luego, primo. Hasta luego. Ah, sí, lo maté. Genial. ¡Hola! ¡No! ¿Por qué todos están con el arco? Uy, ¿por qué? Voy al medio o voy a por él. Yo sé que quieren que vaya a por él, ¿verdad? Quieren que vaya a por él. Porque me dio una flecha. Y, y, y me quedé todo loco. Entonces, voy a ir a por él. Así con un fast bridge. De esos, de esos que... Que hacía antes, ¿sabes? ¡Hola, crack! Me cuentan por ahí que me lanzaste flechas, ¿verdad? ¡No! ¡What the fuck! Oh, pues lo maté. Velocidad. ¡Uh! Genial. Ok. Me estaba pegando bien hardcore. No sé, no sé cómo carajos lo llegué a tirar. Pero no tengo nada de vida. Y si voy al medio, me van a matar. Así que vamos a escondernos aquí un poquito. No, no es escondernos. Que diga, es, es estrategia. Es estrategia, sí. No, nunca dije, no. Están sordos, ok. Yo nunca dije esconderme. A ver, acá hay uno. Acá, sí, aquí hay uno. Ok, ok. Vamos a hacer la rapiño. Rapiño. Ah, Sumesha. Ah, pensé que era hacker. ¡Hola, crack! ¡Hasta luego! Ah, se salvo. Se... Hijo de tu madre. Mira, mira, no mandes con la cañita. Que yo te reviento cinco, cinco... Hijo de tu madre. ¡Órale! ¡Tomar viento! ¡Órale! ¡GG! ¿Qué? ¿Te mato o qué? ¿Te mato? ¿Te mato? ¿Te mato? ¡Uy, que te caí solo! ¡Uy, que te caí solo! Es que eres el último. A ver, vamos, vamos a trollearlo un poquito, ¿sabes? ¡Hola, crack! ¡Toma! En tu ca... ¿Qué? No, no, no te vas a salvar, ¿verdad? No te vas a salvar. Ahí está. Ahí está. No te vas a salvar, crack. ¡Órale! Vete muriendo de una vez. Espérate, vamos a hacer algo. Así como que... A lo mejor esto, si verla se convierte en piedra, entonces... No, no sé qué estoy haciendo con mi vida, eh, se los juro. Se los juro que se iba a convertir todo así como que en piedra. A ver, espérate. Otra, otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! No sirve, ¿verdad? Creo que esto fue... Creo que esta idea fue la peor que he tenido en todo el día. A ver, le doy, le doy. Vale, tomar viento. ¿Por qué no se muere, what the fuck? Mira, vamos a hacer un tiro. A que me tiro y lo mato. No te creas, no. No, no, eso sería mucho. A ver, necesito un 360, sí. ¡Oh! 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 Ah, no, tengo flechas. Toma. En tu cara. En tu cara. Pobre chico, ya está todo, todo hecho mierda, ¿sabes? Ya. Ya como que, mátenme, por favor. Ah, está aquí. A ver, tú. Que te vayas para abajo. Órale. Ahí está. Ahora, esto aquí. Y... ¿En serio? ¿Es neta? Bueno, tengo más lava. Sí, tengo más lava. Ja, 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 perros. O sea, pongo lava para que... O sea, ya te quieres morir. Mejor, mira, voy a ir a por él. Voy a ir a por él y lo voy a matar de forma épica. Vamos, vamos, espérate. Es que hay mucha lava. Es que hay mucha lava. Espérate, vamos, 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 vamos. Yo soy el pro aquí. Hola, toma riento, compañero. Gigi. G. G. ¿Qué? ¿Se salvó? ¿Es neta? A ver, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ah, 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 ah. Órale, Gigi. ¿Por qué no te mueres? A ver, ya te mueres, por favor. Te mueres. Espérate, espérate. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Ahí está. O sea, si me mata. Voy a llorar. ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Oh! Gigi. Gigi. No sé cómo carajos gané, pero... Gigi. No sé qué carajos me dijo. Pero bueno. G. G. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. La última partida fue bastante cuanto menos graciosa. ¿No lo creen? Así que nada, chicos. Les recuerdo. Yo voy a tratar de subir video todos los fucking días. Voy a tratar, eh. No se los prometo. O sea, en fines de semana está más difícil. Porque pues quiero distraerme un poco más con el mundo entero, ¿sabes? Y así que nada, chicos. Van a volver los videos en 720 porque son mucho más rápidos de renderizar y de subir. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.